En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir frutos por sí mismo, si no permanecen unidos a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.